Esto es lo que yo uso, garantiza totalmente que no ingrese un solo virus. ¿Se acuerdan que les hablé de este spray nasal en polvo que bloquea el paso a virus respiratorios inclusive COVID-19? Y es como un polvito que se convierte en un gel y este gel le bloquea el 97% de virus incluyendo COVID-19. Que básicamente mata el 97% de los virus respiratorios incluidos el SARS-CoV-2 que básicamente es el que se convierte en COVID-19. La lógica que dan estas personas del uso de esto, poniéndose unas gotitas en la nariz y que con eso estarían sin mascarilla, es más bien un riesgo alto. No hay ningún estudio publicado, ensayo clínico, que demuestre que el uso de esta sustancia evita el contagio por COVID. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!